Vale, vamos a ir full a Ambar Bueno, pues ya que estamos Vamos a ver Hola, buenas. Perfecto. Buenas. Esto va a doler. Eh, no interesa nada. Lo has pillado, no? Yo, yo creo que se entiende. No. No tengo el cuerpo para cosas. De esas cosas no me fío. Pero en cuanto a algo tienen tanto control... Tener cuidado, gente. Vale. Vamos a pillar un fico entero. Vale. Además, ¿qué coño, tío? ¿Por qué? ¿Por qué? Ir al canal Es como muy poco profesional ¿No creéis? Correo Cualquier tipo de cosa Que de por sí tienes que investigar, ¿no? Pero tú dices, bueno, oye ¿Puede darse el caso de que no sea algo chulo? Pero que vengan a tu chat Ya no es viable El día que quieras perder la cuenta Ya la perderé yo solito La perderé yo solito Ahora, ¿qué es el caso de que no sea algo chulo? ¿Qué es el caso de que no sea algo chulo? ¿Qué es el caso de que no sea algo chulo? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo? 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 No. ¿Cómo? No. 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 Vale. 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 que la tienda. si que coño, ah ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!